Ni pa' ya voy a mirar La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolo Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña va a la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujeres fumada en caña Atracando Vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito Las cositas te pedía Y si tú no se las daba Las mangabas Como quiera las cogía En su mundo Mujeres fumada en caña Atracando Vive Juanito Alimaña Mujeres fumada en caña Ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo Mujeres fumada en caña Atracando 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 Si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo Mujeres fumada en caña Ese es Atracando Tumba aquí lo que usted Juanito Alimaña Oye Como alma que lleve el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Mujeres fumada en caña Mujeres fumada en caña Atracando Atracando Vive Juanito Alimaña Mujeres fumada en caña Música Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hechido Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar Y el público paga para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue mi canción voy a brindar Hoy te dedico Mi mejores fregones Hoy te dedico Mi mejores fregones Hoy te dedico Mi mejores fregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Mi mejores fregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Mi mejores fregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Mi mejores fregones Baila si quiere bailar Canta si quiere cantar Mamá Hoy te dedico Mi mejores fregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar Cantar Hoy te dedico Mi mejores fregones El fregones El fregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Mi mejores fregones Escucha mi pregón que dice Lo le lo la le lo la 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 le 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 la 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 Mi mejores fregones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Al mundo estremeco yo, prepárese un bailador. Hoy te dedico a mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico a mis mejores pregones. 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 Mi mejores fregones Mi mejores fregones Mi mejores fregones Hoy te dedico Mi mejores fregones Escucha bien ese coro Dice todos mis señores Hoy te dedico Mi mejores fregones Hay quienes cantan con falda Yo canto con pantalones Hoy te dedico Mi mejores fregones Vamos a hacer una descarga Con los cantantes mejores Hoy te dedico Mi mejores fregones Mi saludo a Celia Rivera Feliciano Esos son grandes cantores Hoy te dedico Mi mejores fregones Ellos cantan de verdad Siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico Mi mejores fregones Escuchen bien su cantar Aprendan de los mejores Hoy te dedico Hoy te dedico Mi mejores fregones Tempo Mehed aong La 2013 Y tú te dedico No bailan en Venezuela, no bailan en Panamá Este ritmo es africano y donde quiera va a acabar Checheco Lé, que bueno es Checheco Pisa, Puerto de la Risa Copisalanga, Alcopir Salanga Yacachiranga, Adé, 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 Tú lo ves Checheco Lé, Perén Cumbé Checheco Pisa, Puerto de la Risa Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar No, no Todo tiene su final Ay, mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Punto final, todo se acabó Todo tiene su final Y va a llegar un demonio atómico Y te va a limpiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Hecha pa'lante, mamá Todo tiene su final Gu ¡Gracias! 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 se que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Se que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo, solo nunca quedará Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con mamá para el más allá Y la gente desea hacerme llorar No llores, nene, que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarte el real Aunque sea con nada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que se sucede Escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se espera Como el día de mi suerte llegará Ya lo verá Ahora sí Cógeme que voy sin yo Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero me dice que ha sido fatal No pierdo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto vale una ilusión Aunque sea para vivir? ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré Dímelo cariño, que me estoy muriendo Que yo te quiero a ti Dime cariñito, te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Dime cariño, que me estoy pidiendo Con la misma frialdad que tú me das Que me hace de ansiedad enloquecer Voy a darle a tu infierno soledad Una brisa glacial en cada anochecer Me iré corriendo de tu frío pasional Tienes la piel hecha en cristal de hielo Y me parece que tienes al mirar Un resplandor sin luz ni fuego Con la misma ingratitud que tú le das A ese amor sacrificado en tu querer De la misma manera que me haces penar Un día al despertar, sé que me llamarás Cuando te va a llamar, sé que me llamarás Y tú me llamas mami Mamita, pa' ti soy fuego Seguirás en un volcán Y tú seguirás en hielo Sigue, sigue, sigue sola Hay frizada en el sereno Seguirás en un volcán Y tú seguirás en hielo Y tú girás en un volcán Y tú seguirás en un volcán Y tú seguirás en un volcán ¡Suscríbete! 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 La Máscara Vení, vení, quítate la máscara Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un reporte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al zapacón yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Y para qué leer un periódico de ayer Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Sigue, sigue, sigue sola, hay frizada en el cerebro. Pero yo se le importa, y tú seguirás en hielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!